Ayer hay una persona detenida, se ocupó una pistola, esa persona que se está analizando, una motocicleta y un vehículo. Las investigaciones están avanzando y estamos en espera de resultados. ¿Cuántos móviles fueron en el atraco, sicariato? Vamos a esperar que avance las investigaciones, los investigadores están trabajando al caso y como les decía, hay una persona que se detuvo, se le ocupó una pistola y se está analizando y se están avanzando en la investigación. Nosotros no hemos tenido denuncias con relación a ese hecho. No se ha venido a presentar ninguna persona denuncia para acá.